Sonriente después de su Campeonato de Canarias, por fin de duro. Bueno, felicidades. ¿Qué tal ha sido la carrera? No, la verdad que muy bien. Cometí un fallito en la primera manga. Que me quedé ahí parada en una trialera. La segunda corregí y la verdad que me salió perfecto. Pero se ve que había más viento porque yo me quedé igual. El resto empeoró un par de segundos. Así que, pero bueno, bien, perfecto. ¿Para una chica es complicado un circuito con estos saltos y tal o usar las escapatorias? A ver, yo en los últimos dos he estado intentando mentalizarme para darle y demás. Y al final yo creo que se hubiera podido, pero es mucho de cabeza. Las chicas lo que tenemos es que tenemos menos fuerza. Y entonces para aguantar primero la velocidad, luego para aguantar la caída y demás, pues estamos un poquito en descenso. Bueno, ¿qué le decimos a las chicas que se quieran animar a eso de participar en los DH en Canarias? Bueno, hoy has tenido competencia, la verdad, ¿no? Hoy he tenido competencia. La verdad que es una chica magnífica. Sí, sí. Una a ida, una a ida a guerra. Sí. Y nada, y poquito a poco. Ella no tiene una bici de descenso todavía. Yo creo que cuando empiece ya a correr, de verdad, con la bici que le toca, a lo mejor puede ser un poquito más arriba. Pero yo lo que le diría es que si tienen un mínimo de locura, pues cualquier chica que le guste la bicicleta se apunte. Pero vamos, es duro, es duro. El descenso no es para todo el mundo. Bueno, Victoria, pues nos alegramos que después del año pasado, que se le escapa el campeonato, tuviese una caída, este año lo consiguiera. Bueno, pues nada, muchas felicidades y nos seguiremos viendo en todos los circuitos. Muchísimas gracias. Gracias.